Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar en CapCut la velocidad de algún video. Como ya sabes la creación de videos en CapCut es un proceso bastante sencillo, solo necesitas un buen video, una canción y listo. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla, configurarla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder modificar la velocidad de algún video en CapCut. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, CapCut es una de las principales aplicaciones para editar videos en tu teléfono móvil. Y es que déjame decirte que esta es bastante completa e intuitiva. Y lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Y es que las personas de TikTok crearon esta aplicación para aquellos amantes de los videos, a los que les gusta crear alguna animación, colocarle alguna imagen, etc. Y déjame decirte que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación. Pero en esta ocasión en particular hablaremos específicamente acerca de cómo modificar la velocidad de algún video. Que a pesar de parecer un procedimiento algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es verificar que tengas actualizada dicha aplicación. Para esto te vienes a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá debes buscar la aplicación de CapCut. Para verificar que esté actualizada te debe aparecer el botón de abrir. En caso de que no simplemente la actualizas. Y listo. Ya una vez dentro de la aplicación su funcionamiento es bastante sencillo. Simplemente debes dirigirte al proyecto en el que quieres modificar la velocidad. O simplemente puedes crear un nuevo proyecto. Y una vez acá adentro vas a seleccionar el clip que quieres modificar dicha velocidad. En mi caso es este. Luego como puedes ver en la parte inferior te va a aparecer una opción de velocidad. La que está al lado de volumen. Simplemente le das allí. Y automáticamente te va a poner dos formas de modificar la velocidad. La forma normal y por curva. La normal es simplemente modificar la velocidad en todo el video. Simplemente seleccionas que velocidad quieres colocarle. Y en la parte inferior derecha le das a listo. En caso de que quieras modificarlo por curva también es bastante sencillo. Que es como una especie de acelerar el video, ralentizarlo, etc. Siguiendo los patrones que puedes ver abajo. Luego lo único que debes hacer es exportarlo en la parte superior derecha. Y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar la velocidad de algún video en CapCut? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.